¡Seguimos con los enganchaditos! ¡Esa! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sapateadito que sea! Tengo a rastrarte por eso me alfons Le trato en de darte por el patrofiel Ya fuiste perdiendo el lujo de ambos Y los aspesuñas de los animales Me fueron dejando mi amor sin fe Las mil cicatrices Como me acompañan ¡Esa madre!